Por primera vez en la historia se ha logrado crear una fusión nuclear eficiente tal como sucede en las estrellas. En un laboratorio del gobierno de los Estados Unidos, altos cargos del departamento de energía anunciaron que habían logrado recrear una especie de sol en miniatura que genera más energía de la que se usó para poner en marcha el experimento. Hasta ahora, todos los experimentos realizados durante las últimas décadas habían sido fallidos, ya que no conseguían que la fusión nuclear aportara más energía que el total que se utilizaba para su creación. Esta lograda ganancia neta de energía es la que ha conseguido el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California, representando la primera demo de una fusión nuclear autosostenible, lo que representa un gran avance hacia el uso de energía limpia, renovable, barata y prácticamente ilimitada.